La verdad que muy contento, como lo decía en el día de ayer, es un paso muy importante en mi carrera. Ahora estoy muy feliz y más tranquilo porque se alargó un poquito, pero bueno, lo bueno siempre se hace esperar. Implica mucha presión jugar en esta institución que es muy grande, pero a la vez es muy lindo, así que contento por eso. Ahora solo queda trabajar, poner de mi parte y tratar de ganarme un lugar en el equipo. Yo me considero un tipo que siempre trata de dejar todo en la cancha, así que trabajaremos para eso, para que el beneficiado sea del club. Y soy el típico zaguero paraguayo, aguerrido, voy bien arriba y como te digo, trato de dejar todo siempre. En mi último partido con Godoy Cruz hice un gol, pero más pelota gano dentro del área nuestra, que es lo más importante que es mi trabajo de defender. Como te dije, muy contento de estar acá y ahora a dar el máximo. ¡Gracias!